Circuit City, de J. Robert Lennon, es un cuento que nos lleva al último día de operaciones de la icónica tienda de la electrónica Circuit City, a través de los ojos de tres empleados llamados John. El relato gira en torno a su versión hacia su gerente, también llamado John, y sus sospechas de que planea robar la tienda durante la liquidación final. Con un humor oscuro y una narrativa que se inspira en clichés cinematográficos, el cuento nos sumerge en una serie de eventos caóticos y giros inesperados que culminan en un final surrealista. Este relato no solo explora la desesperación y la codicia en un entorno de cierre de negocio, sino que también juega con la percepción del lector, al revelar que los protagonistas quizás no sean los narradores más confiables. Circuit City, de J. Robert Lennon Como no nos caía bien John, nuestro gerente, y porque sospechábamos que planeaba robar Circuit City en su último día de operaciones, decidimos, John, John y yo, robar Circuit City en su último día de operaciones. A John se le había recomendado la tarea de liquidar todo el inventario, lo que significaba a grandes descuentos para nuestros clientes en computadoras, televisores, equipos de sonido, videojuegos, DVD y electrodomésticos. John optó por cerrar Circuit City durante una semana previa a su último día de operaciones, que sería el domingo 8 de marzo de 2009, con el fin de generar expectación y promocionar la liquidación de la tienda como un evento de ventas. El evento de ventas sería exclusivamente en efectivo, un procedimiento poco ortodoxo en Circuit City, que alertó a John, John y a mí, sobre la posibilidad de que John planeara robar Circuit City. En las películas y en la televisión, que John, John y yo a menudo podemos ver durante nuestros turnos en Circuit City debido a su reciente caída en ingresos, esto se conoce como un atraco. El efectivo, observó John con un cigarrillo en la boca durante nuestro descanso para fumar en el muelle de carga. Es más difícil de contabilizar que otras formas de pago. John va a robar parte o todo el dinero en efectivo, respondió John, fumando. Fumando, dije, si John pretende robar parte o todo el dinero en efectivo, entonces nosotros deberíamos robar parte o todo el dinero en efectivo en su lugar. En las películas y en la televisión, esto se conoce como un doble engaño. Todos llevábamos las camisas rojas requeridas para todos los empleados. John también llevaba la camisa roja requerida, pero sobre su camisa estaba abordada la palabra Gerente. Como no nos caía bien, lo llamábamos Gerente. Gerente, este cliente está buscando un control de juego. Dejen de llamarme así. Gerente, este cliente quiere devolver estos cables. Dejen de llamarme así. Gerente, tu camisa roja requerida se ve genial hoy. Dejen de llamarme así. El evento de ventas resultó exitoso. Los clientes hicieron fila alrededor del edificio para comprar computadoras, televisores, equipos de sonido, videojuegos, DVD y electrodomésticos, hasta llegar al muelle de carga donde nadie estaba fumando debido al evento de ventas. Secret City recaudó 42,738 en las horas hasta el mediodía, momento en el que John redujo los precios a la mitad. Luego, Circuit City recaudó otros 29,722 en las horas hasta las 5 de la tarde, momento en el que John redujo los precios al 90% de descuento. Luego, Circuit City recaudó otros 22,835 en las horas al cierre, para un gran total de 95,295 que ayudamos a John a empacar en grandes bolsas de lona. En las películas y en la televisión, esto se conoce como Botín. John, John y yo nos dispusimos a abandonar Circuit City, conduciendo en el auto de John, después de las despedidas y agradecimientos a John, a quien no llamamos gerente por primera vez en la historia. John parecía conmovido, pero ansioso porque nos fuéramos, presumiblemente porque John también estaba ansioso por transferir las grandes bolsas de lona llenas de dólares a su auto. Volvimos cinco minutos después, para encontrar a John en el muelle de carga, cargando las grandes bolsas de lona llenas de dólares a su auto. —Gerente, ¿qué estás haciendo? —Gerente, esos son los dólares. —Gerente, este es un procedimiento poco ortodoxo. —Bueno, pues verán, dijo John. Y entonces, John sacó una pistola de la raja de su trasero y le disparó a John en la cabeza. John se desplomó en el suelo junto a su auto salpicado de sangre, su camisa roja con la palabra bordada gerente, empapada de rojo sangre, lo cual era irónico. El disparo era un procedimiento poco ortodoxo. En las películas y en la televisión, esto se conoce como un giro inesperado. Después de un momento de reflexión, John y yo comenzamos a transferir las grandes bolsas de lona llenas de dólares del auto de John al auto de John. John le preguntó a John si pensaba ayudar y John le respondió señalando hacia el cuerpo sin vida de John. —Ya lo hice. Además, dijo, fumando, lo cual era un procedimiento ortodoxo, especialmente considerando que John, John y yo estábamos en el muelle de carga y ahora nos encontrábamos en lo que podría llamarse un descanso permanente para fumar. —Es mi auto, John. Dijo, refiriéndose a mí. —Tú conduces. Y señaló hacia la puerta del lado del conductor. Me subí al auto detrás del volante. Conducir el auto de John era un procedimiento poco ortodoxo. Fuera del auto, John le disparó a John de manera similar como le había disparado a John. Ahora entendí que John era malo. En las películas y en la televisión, esto se conoce como anagnórisis. El cigarrillo se le cayó de la boca a John y dijo, mierda. John se subió al asiento del pasajero y me apuntó con su pistola y dijo, conduce. Conduje. John dijo, izquierda. John dijo, izquierda. John dijo, derecha. John dijo, sigue. John dijo, cállate. John dijo, sigue. John dijo, sal. John dijo, derecha. John dijo, con su voz distorsionada por el camino de tierra lleno de baches por el que íbamos, sigue. Entonces, sonó el teléfono portátil de John. En las películas y en la televisión, esto se conoce como Deus Ex Machina. John miró hacia abajo. Extendí la mano detrás de mi espalda y saqué la pistola que había escondido en la raja de mi trasero y apunté a John. En las películas y en la televisión, esto se conoce como peripecia. Le dije a John que soltara su pistola y en cambio John me apuntó con su pistola, así que le disparé a John y él me disparó a mí. Nos disparamos mutuamente. En las películas y en la televisión, esto se conoce como justicia poética. Morimos. Seguimos conduciendo. Este era un procedimiento poco ortodoxo. Nuestras camisas rojas estaban rojas. El camino de tierra se suavizó y comenzó a brillar. Aparecieron ángeles a ambos lados del auto para escoltarnos al cielo. En las películas y en la televisión, se me conoce como un narrador poco fiable. Circuit City fue posteriormente adquirida por System Max y consolidada junto con Compu USA en la marca en línea Tiger Direct. Este es un procedimiento ortodoxo. John y yo seguimos conduciendo. Los ángeles visten de rojo. John y yo estamos empezando a pensar que no son ángeles y que esto no es el cielo. El 1 es un procedimiento.